Hola fallonistas, ¿cómo están? Mi nombre es Pauli y hoy estuve pensando en esos básicos que apagan incendios. Mirá, look número 2. Soy fanática de las carteras. Te gustan los relojes, no tenés excusa. No importa el estilo que tengas, seas deportista o no deportista, mirá lo que es este reloj. Y el sintética, nada de pieles verdaderas, relajante, campestre, con una base vintage. Yo voy a mostrarte el cuarto look. Nos podés seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y pronto nos volvemos a ver. Chao.